No hace falta tiempo para entrar en lo intemporal. Siempre está aquí. Como nuestro estado sobrenatural de ser. Pero totalmente desconocido para el proceso de la mente. El falso yo limitado en el tiempo. La voz en la cabeza y el engañador de los espíritus inocentes. Comencemos esta aventura. El sueño dentro de la historia atemporal que se avecina. Un espejismo comprimido en una forma. Podría verse como hace mucho tiempo dentro de las limitaciones de ese proceso mental. El humano que ha olvidado la parte del ser de sí mismo y. Por lo tanto. El 99. 99% de su verdadera identidad. Nuestro historial nos permite acceder al exclusivo piso superior de este establecimiento de dos niveles. Abajo. Un restaurante cotidiano. Arriba un escondite de celebridades con el susurro de aquellos conectados. Séquitos de famosos. Esposas y novias. O grupies de clase alta al acecho y actrices bonitas que se abren camino hacia el sueño de Hollywood. Sirviendo pizzas del tamaño de una mesa circular. A estrellas del firmamento como The Stone's o Led Zeppelin. También disfrutamos de la atención. Pero estábamos aquí para encontrar un batería. Y justo allí. Mientras rodaban las cámaras. El batería nos encontró. En esa corriente de charla limitada en el tiempo. Gobernada por el paso del tiempo. Y con nuestros boletos limitados en el tiempo que se agotan. El magnetismo de nuestras intenciones nos empujó a estar en el lugar correcto en el momento correcto. El lugar. El vestíbulo de Upper Rainbow. Keith en una breve charla con el mismo gerente de Zeppelin y ex Yardbirds. Entonces. Entra en escena otra presencia. Justo detrás de ellos. Emergiendo del abarrotado espacio que alberga a esas personalidades que esperan ser conducidas a sus mesas. Dijo Bobby Caldwell. Keith se da la vuelta y ahí está entra el batería. Las credenciales de Bobby eran impresionantes. Un baterista explosivo y dinámicamente técnico con la Johnny Winter Band. Los Allman Brothers y Captain Beyond. A través de esto. Todavía tenía conexiones con el imperio gigante de Warner Bros. También era un experto en artes marciales. De ahí la alusión a Bruce Lee. Era parte de la famosa escuela de karate Jim Kelly y también era amigo de la viuda de Bruce Lee. Los personajes de una historia sólo pueden vivir a instancias del escritor. E incluso entonces las habilidades de un narrador no conforman la imagen completa. Todos hemos visto los créditos finales. Una y otra vez. Pasando de las estrellas al reparto de apoyo. Pasando por gafers y apretones clave para compositores y artistas. Los componentes reunidos en una máquina del tiempo de engranajes de ensueño en ruedas que giran constantemente desde un carro de caballos a Cadillacs. Y más allá. Me había olvidado por completo de las entradas. Estar en la zona no tiene características geográficas. El hogar es el hogar. El destino era el Rainbow. Si estás arriba en el Rainbow. Llevas una olla de oro en tu bolsillo. ¿Pero brilla todo el oro? Armados con las recomendaciones de Peter Frampton. Y nuestros propios rastros de cometas pasados en ese espejismo de la realidad del espacio exterior. El crucero de la banda ahora completo en el estacionamiento. Nuestro viejo Jebby destartalado se estacionó con indiferencia junto a las limusinas de los Carpenters. George Harrison. Erd Valpert y otros galácticos de este sueño arcoiris. El baile llevó las cámaras a la oficina del hombre con el que Peter Frampton sugirió que me conectara perfeccionándose ahora. Ahí está. Detrás de un gran escritorio de roble del ancho de una habitación, sonriéndonos y dándonos la bienvenida a su dominio seguro. Con un telón de fondo de sonidos calmantes del canto de los pájaros y las olas del océano. Bob García. Gerente de Relaciones con los Artistas. Estamos en IM Records. Ubicación. Los antiguos estudios de Hollywood de Charlie Chaplin. En la Brea Avenue. Ahora hogar de un bullicioso sello discográfico independiente. Extrañas y maravillosas juxtaposiciones a nuestro alrededor. Erd Valpert ensayando su Tijuana Brass en un estudio de la esquina en alguna parte. Y aquí estábamos en un país de ensueño de fuertes contrastes. Charlie podría haber estado asombrado en silencio por lo que United Artists se había transformado. Pero aquí estábamos. Sin boletos. Crudos la recompensa era el coraje. No era consciente de ninguna de las dos presencias. Pero nos llevó de todos modos a través de maquinaciones de ruedas del tiempo tan fugaces que apenas puedo encontrar las palabras. Pero aquí va. Indica mi tarjeta para salir libre de la cárcel. La siguiente escena. En la parte posterior de un par de ensayos con Bobby. Assault de sida del cortesía de un Bob García bien encantado. Ahora estamos en el NOW. Tocando en el antiguo escenario de sonido de Charlie ante una asamblea de dignatarios rápidamente reunida. Encabezada por Jerry Moss. El M de A y M. Todos son sonrisas. Estamos rodando. En track records y algunos fragmentos de música embrionaria que trajimos con nosotros desde Inglaterra. Un acuerdo de caballeros. El escenario sonoro es nuestro. Para convertir un arco iris en oro. Soñar en sustancia. Una palabra como tantas en nuestras lenguas humanas. Hablada pero rara vez entendida. Y como dice la ironía. Eso es exactamente lo que significa. En la sustancia del sueño. Recuerdo ahora las matrículas gemelas de los carpinteros. Que presentan con altivez la ilusión sustancial del éxito efímero. KC1. RC1. Ahí estamos. Estacionados justo al lado. Profundamente incrustados ahora en el corazón caótico del sueño de Hollywood. Pero en mi propio corazón. El susurro más débil es un espejismo. Las cosas se están calentando. Todo avanza muy rápido. El susurro reverberando alrededor del arco iris ahora. Un nuevo supergrupo en formación. A punto de lograrlo. De nuevo. Poco después de la muerte de Keith Relf. Los miembros originales de Renaissance se volvieron a unir para honrar su idea inspirada. Para crear más de la música única que surgió de nuestra primera colaboración. Siete años antes. Habíamos transmitido nuestro legado a una excelente segunda generación del renacimiento que continuó para realizar nuestro sueño. Con mucho éxito. Fue en honor de Keith que la nueva banda eligió el nombre Illusion. Para hacer realidad su sueño inspirado de un reencuentro con la música y los músicos cercanos a su corazón. Sentí que su espíritu siempre vivía y estaba presente con nosotros a medida que la música tomaba forma y forma. Agregando dos músicos más para ayudar a manifestar un sonido nuevo y poderoso. Pero aún nuestro. Original. Verano 1976. La preparación para el álbum debut de Illusion. Out of the Mist. Progresaba bien. Pronto para grabarlo y llevar otro sueño realizado a la carretera pero que hay del otro gemelo. Podía ver claramente ahora que las visiones se estaban uniendo. Desde el primer indicio de esa misteriosa fuerza desconocida que había desconcertado tanto a un clarividente experimentado en Londres. Hasta el despertar de la onda de choque de Sausalito y luego los viajes al desierto y las meditaciones posteriores con Keith Relf que había servido para desenterrar un profundo anhelo en los dos. Las últimas canciones de Keith dan testimonio de ello. Todas escritas cuando compartíamos un apartamento de cortesía de A&M Records en Chelsea. En el oeste de Londres. A menudo encendíamos su grabadora y simplemente la dejábamos rodar para ver si la magia estaba ahí. Dos de las canciones mencionadas aquí están entre las que guardamos. Una fue mi propia composición. Más tarde llamada tema de Luis. Toqué una secuencia de acordes debajo una noche y Keith le cantó solo una línea. Estoy buscando un lugar para quedarme. Después de su muerte completé la letra. Comenzando con A Place to Stay de Keith no quería dejarlo buscando ese lugar para siempre. Así que lo visualicé en un lugar todavía silencioso de luz dorada. En éxtasis y liberado eternamente de todas sus luchas mundanas. He tenido esa visión para él desde entonces. Así que este era el sueño del que su muerte física no podía apartarnos. Donde nuestra ilusión y verdad se encontraron cara a cara. Para realizarse. Keith escribió la letra de la que iba a ser una de sus canciones más memorables en esos dos años finales siniestros y agitados de su vida. Nuestros caminos espirituales y mundanos resuenan silenciosamente ante nosotros. El legado de Armagedón. La canción era Silver Tide Rock. Un tema inquietante que contrasta completamente con las otras pistas de Armagedón. Se desarrolla aquí. Martin Pugh toca una secuencia de acordes descendentes en la guitarra y Keith canta. Agrego una línea de bajo más en la canción a medida que la música comienza a cobrar impulso. Y luego me sumerjo en una secuencia de sueño extendido sereno inspirado en mi amor por el clásico gimnoperi. Uno de Eric Satie. Martin toca la secuencia de acordes de Satie y yo toco una melodía de bajo inclinado sobre ella. Agregamos una progresión de 16 compases para que la melodía del bajo complete su viaje. A medida que la secuencia del sueño se calma en una fracción de segundo de descanso, donde el silencio mantiene la frecuencia para el final conmovedor. La dinámica intro de batería de Bobby Caldwell cobra vida y estamos todos juntos. Para la gloria del grito de libertad de Keith. La letra cabalga las olas de la rendición de cada músico. Para estar en la zona donde el espíritu de la música fluye a través del jugador. Gritó la letra. Seguimos jugando a través de lágrimas secas. Diría ahora. En su nombre. Que Silver Die Drop es de lejos la canción en la que puso su corazón y su alma. Un propósito de vida en evolución. Eternamente vivo en esas palabras que luego se convertirían en su epitacio. Como lo veo ahora. Al escuchar nuestra canción épica de nuevo. Era mucho más que una pista de álbum. It was Armageddon. Con todos los desafíos que parecían insuperables para entonces. Este no era el momento de contenerse. Fue valiente. Un poderoso anhelo. Una oración por la libertad. Por la trascendencia pacífica de las luchas mundanas. Una oda al coraje. Tenía que ser realmente. Esto es Armageddon después de todo. No una banda. O un tiempo. Para los débiles de corazón. En adelante. Otoño de 1976. Las pasiones gemelas me arrastraron a la velocidad del rayo. Illusion cobró más impulso en medio de susurros en circulación de interés de varios sellos discográficos. El rumor de nuestros ensayos en Richmond incluso recibió el tratamiento completo un día. Cuando terminamos una larga sesión y estábamos a punto de dejar de usar en un cameo de música clásica. Como habíamos actuado originalmente en el primer álbum de Renaissance. En ese caso. Había sido parte de una sinfonía de Beethoven que John Hawken se sabía de memoria. John. Un fantástico pianista. Lo pensó un momento y luego dijo algo como. ¿Qué tal esto? No. Probablemente con una sonrisa descarada. Y luego estalló en la parodia de V. Bambeland de Stinger's versión del Cascanueces de Tchaikovsky. Nat Rocker. Qué divertido. Y en poco tiempo había acumulado bombas locas de impulso. Toqué las notas bajas descendentes al unísono con John, nuestra especialidad. Y nuestro guitarrista. John Knightsbridge. Recogió la parte de guitarra. Todo de memoria. Nuestro baterista. Eddie McNeil tocaba el tambor mientras los cantantes Jim McCarthy y Jane Ralph estaban llorando. Nunca sabré por qué no lo pusimos en el álbum. Pero se abrió camino en el set en vivo. Fue divertido. ¿Y quién no ama ese estado de alegría infantil del ser natural? La alegría. La expresión pura y alegre con la que todos los niños nacen, y para. Y los adultos a menudo se ven privados de la locura demasiado normal de tomarse la vida demasiado en serio. Un recordatorio centrado en el corazón. Si exprimimos la alegría de la vida. El corazón se contrae. El cerebro se queda sin amor y la fuerza vital se marcha. Sin flujo. Sin ir. Sin facilidad enfermedad. Vayamos con calma entonces. Nat Rocker viajó con nosotros y cuando lo tocamos en vivo. Desde el concierto más pequeño en un club hasta las salas de conciertos más grandiosas. Incluso el Royal Albert Hall. Donde lo presentamos en dos ocasiones. Se alinearía con la alegría infantil del público. En las dos giras nacionales que estaban por delante en el sueño. Como se ve desde aquí en mi nido en el cielo. Viendo la película desde el siempre presente. Donde la ilusión del paso del tiempo da paso a la totalidad. Nuestro verdadero estado despierto. Donde todo está. Siempre presente. Como diría Eckhart Tolle. En los tonos más bonitos y sencillos. La vida es ahora. Siempre es ahora. Ahora es el momento presente eterno. Solo existe el ahora. Saludos para la comunidad y la familia Armageddon.